Cuando tenía mi tetona Una tetona tenía y con la otra me tapaba Una manzana nació pa' la perdición del mundo Y una mujer se la vio a probar es un segundo Y así nos vamos con el pasito cierreño portoso No hay un cuero más sabroso que el de la mujer ajena A lo requemo y celoso dale a comer la maicena Ya me voy pa' Navajo a montado yo en mi trocona Ya me voy pa' Guasave a ordenar a mi tetona La la, 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 la Gracias por ver el video.